¿Por qué es importante que cierres el ciclo de tu antigua relación? En este video vamos a hablar de tres razones muy importantes del por qué tienes que cerrar eso que ya se terminó. Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach Espiritual y si te gusta mi contenido, ayúdame a compartirlo, dale like, suscríbete para yo poder seguir entregándote todo esto. Mira, una relación está compuesta por la parte bonita, por esa parte que se vive, que nos encanta, que disfrutamos, que salimos, que conocemos, que nos proyectamos. Esa es una parte de la relación, es como una cara de la moneda. Sin embargo, cuando esa etapa, esa parte llega a su fin, existe una segunda parte, que es el término de esa relación y que se tiene que vivir y experimentar de la misma forma que la primera parte. La primera parte es la que te encanta, es la que te gusta, es la que disfrutas, es donde sientes las emociones de felicidad, de estar bien, de plenitud y eso uno lo disfruta, lo pasas bien. Pero si esa relación llega a su fin, está esta segunda parte que es la que trae las emociones de dolor, de tristeza, de ansiedad. Pero fíjate en algo, la relación es la parte linda y la parte oscura, la parte que te gusta y la parte que no te gusta, como el día y la noche. ¿Qué significa esto? Que muchas personas, y yo incluida en mi pasado, no supe cómo cerrar ese círculo y entonces lo mantuve mucho tiempo abierto. ¿Por qué? Por el miedo a sentir y pasar por este proceso doloroso. Entonces, es muy importante que tú te atrevas a cerrar eso, a terminar eso. ¿Para qué? De aquí viene la segunda parte. Para que algo nuevo puedan hacer, si tú quisieras tener una nueva relación, si tú quieres abrirte de nuevo al amor, si tú de nuevo quieres confiar, la vida te va a pedir que cierres el ciclo. La relación completa son estas dos partes, la que te gusta y la que no te gusta. Y si tú no vives la que no te gusta, no cierras el ciclo. Y para que algo nuevo puedan hacer, necesariamente algo antiguo tiene que morir. Muy importante. Que primero entendamos que la relación se conforma de la parte que nos gusta y de la parte que no nos gusta. Y si quieres tener una nueva relación, tienes que necesariamente pasar por el proceso de cierre, pasar por el proceso de las emociones densas, transitarlo. ¿Esto es fácil? No. ¿Es difícil? Tampoco. Es retador. Porque vas a tener que experimentar en tu cuerpo físico de la misma forma que experimentaste las emociones que te gustan, las que no te gustan. Y hoy el mundo está preparado para eso. Existen técnicas. Ya no lo tenemos que hacer con dolor por mucho tiempo. Existen técnicas que te ayudan a transitar ese camino. Es como, imagínate que es como un camino. Es como un camino que se va a sentir con sombra, oscuro, de noche, con piedras. Pero tú puedes transitarlo. Tú puedes atreverte a entrar en ese momento y ayudarle a tu cuerpo a que sienta la tristeza, a que sienta la angustia, a que sienta la ansiedad, el dolor, el abandono como emoción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se va a liberar. Esa energía se va a liberar. Lo que pasa es que la energía que nos produce el estar en pareja, el enamorarnos, es muy rica. Se siente muy bien. Pero la otra energía se siente denso, se siente incómodo. Y es por eso que nos negamos a vivirla. Pero es importante que entiendas que para cerrar eso, como ponerle un moño final y poder abrir el espacio para otra relación, necesariamente éste tiene que cerrar. Y desde ahí nos vamos a la tercera razón. Es que energéticamente, si no vives este proceso energéticamente, no vas a poder atraer otra relación porque tu energía está muy bajita. Y si no transitas esta parte oscura de la misma relación, hay fugas de energía. Porque no se puede sostener, no se puede mantener. Entonces, una vez te atreves a pasar por esta parte oscura, lo que va a ocurrir es que la energía se va a empezar a transmutar y tú vas a poder crear con tu propia energía, con la energía de estar bien, de volver a tu centro, de confiar en ti. Vas a poder crear otra relación que te va a ayudar también a ir avanzando, a ir trascendiendo, a ir experimentando de ti misma. Recuerda que aquí estamos experimentando, nos estamos aprendiendo. No es que tenemos metido en la cabeza que tenemos que hacerlo bien a la primera y eso no es cierto. Nosotros venimos a experimentar esta experiencia. Venimos a aprender del amor. Yo por muchos años estuve en la parte oscura, pero no porque quisiera, es porque realmente no sabía cómo transitar eso. No sabía que había herramientas que me ayudaban a pasar por el dolor. El tapping, el hoponopono, la escritura, el movimiento corporal son herramientas que nos ayudan a transitar esos momentos para después volver al centro, volver a generar energía que pueda atraer una nueva relación. Recuerden que todo es energía y nosotros somos una bolita de energía que andamos caminando. Y de acuerdo a cómo estamos vibrando es lo que atraemos. Entonces, es trabajo de todos ir transmutando nuestra propia energía para poder movernos a vibraciones más altas y empecemos a atraer todo lo que queramos. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son estas tres cosas importantes que hay que hacer? Primero, entender que una relación está compuesta por la parte hermosa y por la parte dolorosa. Eso, las dos partes hacen el todo. Entonces, hay que vivir las dos partes de la experiencia para darle un cierre a eso. Segundo, una vez, una vez le das esta parte, le das como el cierre, le das el cierre a la relación, es que tienes la oportunidad de abrir otra, algo nuevo, algo diferente. Con lo que ya aprendiste, ahí debiste haber aprendido mucho. Entonces, vas a atraer una relación diferente cuando tú estés en tu centro y energéticamente estés listo, lista para eso. Y la tercera razón es porque si no cierras esa segunda, como el lado B de una relación, si no te atreves a pasarlo, va a haber mucha fuga energética. Va a haber emociones que no son transitadas, que no son transmutadas y entonces no puedes crear algo nuevo porque necesitas transmutar esa energía. Es como que pasar por ese lado del camino para llegar a otra cosa. O sea, es como atravesar la noche para tener el día. Que pase la lluvia para que venga la calma. De la sombra a la luz. ¿Te das cuenta que todo es lo mismo? Siempre es lo mismo. Pero son dos caras de la misma moneda. Entonces, si te niegas a pasar por la segunda cara, la vida no te va a entregar otra moneda. Así de hermoso es. Si te gusta todo esto, si quieres aprender más, te invito a que veas una clase gratis que está aquí en la descripción. Que te pongas en contacto conmigo. Si quieres más aprendizaje, más profundo, más personalizado, aquí estoy. Ayúdame a compartir esta información. Es un gusto para mí ayudarte. Son cosas que a mí me han cambiado realmente la vida. Y nos vemos en un próximo video.